¡Oh! ¿Qué se viene? ¡Lo más lindo! La segunda parte de la clase Después hay un fin de semana para descansar No se puede quejar Muy bien, vamos a empezar a hacer algo tranqui Para que el cuerpo se vaya a pelar un poco Vamos a agarrar pesitas Ahí va En esta posición Y vamos a disparar Ahí va ¿Sí? Deparados Y va, atrás Ahí va Eso 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 Muy bien Descansó Muy bien Descansó Muy bien Hola, baby De Inglaterra ¿Cómo estás? Ahí va Segunda serie Ahí vamos Atrás Atrás Eso 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 Descansó Descansó Atrás Y una serie más Va Eso Eso Muy bien Perfecto Descansó Brazos Aflojo Un poquito Y mientras Descansan Los brazos Vamos a hacer un poco De sentadilla ¿Qué nos parece? Si no podía ni hicimos Las extrañamos Vamos a hacer Sin pecho De sentadilla Separamos los pies Cuando nos agachamos La cola tiene que ir Bien atrás Y que las rodillas No pasen la punta De los pies Aba Ahí va Bien abajo Eso Ahí va Arriba Cuando llevo arriba Contraigo Grinchos Va Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Descansó Bien Abajo Dale Arriba Eso Eso Arriba Arriba Eso Descansó Descansó Viene Un placer y más Arriba Eso Eso Dale Eso 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 Perfecto Vamos a hacer una serie más Porque Sí que pueden Preparados Preparados Abajo Vale Tenemos que ir sumando series Eso Eso Arriba Yo me di la cuenta No tengo el tajón Una más Eso Muy bien Perfecto Vamos a Si tenés tobillera Tobillera en pierna derecha Si no tenés tobillera Igual vale Ahí va Con la tobillera Vamos a trabajar Aventores Cruzo arriba Ahí va Llego y vuelvo Llego y vuelvo Apenas toco y vuelvo Eso 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 Descansos Descansos Vamos con la otra pierna Mientras descansa una vamos con la otra Pierna izquierda arriba Eso 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 No sé Tres más Tres Cuatro Eso Ahí me quedo Descanso Descanso Dos Tres más Vamos Vamos ahora Con la pierna derecha Preparados Arriba Y de arriba Eso 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 Descansos Vamos con la izquierda Y de arriba Eso 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 3, 2, 1, descanso. Vamos con la derecha. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1, descanso y vamos a la última serie con el izquierdo arriba. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Traten todo el tiempo de continuar con la respiración, ¿sí? Inhalo por nariz, exhalo por boca. Ahí va, decimos dar. 3, 2, 15. Una más, sí, dale. Una más con la derecha y una más con la izquierda. ¡Arriba! 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 Eso, descanso a la derecha y vamos con la izquierda. ¡Arriba! ¡Vale! ¡Eso! Última 5, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Ya vamos un poquito de bíxel Para después arrancar con los adorinares Se salva ahí Tíralo Va Eso 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 Descanso Vamos por hacer una serie Preparo Y va Tres Dos Uno Descanso Una serie más Y arriba Dale Perfecto Y hacemos la última ¿Qué les parece? Última serie Agregamos una más A nuestra rutina Última dale La que cuesta La que cuesta es la última Dale 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 Eso Dale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descanso Muy bien Nos preparamos Para hacer un poco largo Vamos a hacer puente No probéis si me sale con el saltito Lo vamos a abrir Le doy la pierna ¿Sí? Apoyo la palma de las manos Y la punta de las piernas Agregamos 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 Vamos a abrir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Dos Seis Diez Dos Tres Dos Quince Diecis Diecis Diecio Diecinueve Veinte Descanso Si lograste hacer veinte Bravo Igual Si hiciste menos Igual Vamos de a poco ¿Sí? Si hiciste cinco Hiciste cinco De a poco vamos sumando Preparamos de nuevo Estiro Y va Veinte Descanso Descanso No tenés más Si aguantan No tenés más Vale Yo sé que sí Vamos Preparo Y va Veinte Este desafío Uno más Tendríamos que hacer ¿No? ¿Sí? Debe ser para este lado Preparados Apoyo palmas Apoyo puntas Mantén Vale Arriba Ya Veinte Muy bien Muy bien Excelente Ahora Vamos a la colchoneta Vamos a la colchoneta Vamos a la colchoneta Vamos a salir Si, si, crema A ver Y ahora Vamos a estirar La uno Estiro Me quedo Estiro Y va 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 Eso Eso Descanso 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 ahí Seguimos Dale Muy bien Muy bien Muy bien Descanso Una más Una serie más Tres, parados Restiro ¡Eso! ¡Eso! ¡Descanso! Muy bien Vamos con los corpitos Vamos a levantar la mitad del torso Barita siempre pisa arriba No tenemos peso Porque nos podemos bailar después Así que siempre barita arriba ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Tres! Si se escuchan con las manos acá Vamos a actuar ¡Ahí! ¡Eso! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Arriba! 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 1, 2, 3, 2, 1, ya descansamos un poquito abdominales, boca abajo, ahora si manos en la nuca y adiós. 1, 2, 3, 2, 1, ya descansamos un poquito abdominales, boca abajo, ahora si manos en la nuca y adiós. 1, 2, 3, 2, 1, ya descansamos un poquito abdominales, boca abajo, ahora si manos en la nuca y adiós. Arriba. Descanso. Descanso. Última serie, arriba. Eso. Descanso. Descanso. Ponga arriba. Ponga arriba. A ver cómo estamos ahora. ¿Eh? vamos, tenemos tiempo un par de abdominales bajos más respiro y arriba abajo y abajo respira, llego, vuelvo eso eso, descanso arriba 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 descanso descanso si no sale a la piscina te podes agarrar de una mesa de un sillón y te ayudas para hacer las puestas hasta que salgas solo arriba descanso descanso vamos, vamos a hacer fuente lateral aben y hacia el pie apoya hacia el pie y adelante brazo ahí y me quedo sostengo Eso, descanso. Descanso, cambio de lado. Preparo, estiro y arriba. Descanso. 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 Preparo y arriba. Descanso. 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 Descaro. Descanso. 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 Descansando. Descanso Muy bien, una más Una más Se ven las bolitas A ver si se van a echar Va Última Eso Muy bien, muy bien Muy bien, ahora si Vamos a relajarnos Un poquito Boca abajo Vamos a la altura del techo Estiramos Otra vez Tres Vamos a retener la cola Ahí te encuentro Lo incierto Caminaré Sobre el mar Y ahora sobre ti la pierna Estira la otra Y por eso está de lado Tres Sí Ahí En ti mis ojos fijaré Y la otra a la entrada Y te emprestar Descansaré En tu poder Pues tú y yo soy En tu poder En tu poder Estira Y ahora Estira La otra a la boca Estira Madre Ahora Boca arriba. Tiramos. Cuatro. Movillo. Un. Ahí. A un lado. A un lado. Ahí. Muy bien, cruzo piernas, los brazos Cambio Muy bien Ahí va Brazos, estiramos Atrás Muy bien Nos paramos Nos estiramos ahí La otra Perfecto Hemos llegado el viernes Buen fin de semana para todos y para todas Nos vemos la próxima semana Chau, chau Chau Gracias por ver el video.